Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en Detrás de la Canasta, decimocuarta jornada de la Liga de la Liga CB. Retabe Bileogas que recibe a Unicaja, que viene en una dinámica absolutamente ganadora. Si bien es verdad que la Liga CB, su trayectoria, bueno, no está siendo tan contundente como la Liga, en donde ha enganchado una serie de triunfos consecutivos, el último ayer, frente a Maccabi y Talavid, con lo cual le confiere este partido, bueno, pues situaciones absolutamente diferentes. Unicaja con un balance de 6-6, Retabe Bilbao Vázquez con un balance de 9-4, digo de 9-4, ¿qué más quisiera yo? De 4-9, y en una situación complicada porque los equipos de abajo, tanto Betis como Burgos, pues siguen ganando, ¿no? Y si bien es verdad que Bell Comerci, que la rueda de prensa previa de esta mañana, no tildaba de trascendente el encuentro de mañana sábado a las 7 y media de la tarde en el Bilbao Arena, el último del año, el último del año 2017, sí que es verdad que ganar empieza a resultar imperioso, ¿no? Y necesario, pero no obstante, dada la situación del equipo con las más que probables ausencias de Ricardo Fischer y de Axel Herbel, que el bueno de Herbel, a pesar de ese pinchazo que ha tenido y de las pruebas que se habrá hecho, pues que confirmará seguramente esos problemas musculares, está empeñado en jugar, pero yo creo que lo correcto y lo coherente sería no forzar a una situación para luego en esos partidos que va a tener Bilbao Vázquez en casa, que porque no olvidemos que estos cuatro, tres van a ser en casa y uno fuera, creo que es contra el Gran Canaria, no sé si es contra el Canaria o contra el Iberostarte en Infer, tengo dudas ahora en este momento, le vamos a necesitar porque en teoría las miras deben estar puestas en partidos como el de la Peña y como el del Río Natura-Mombús, que a priori, a pesar de que el Río Natura-Mombús está clasificatoriamente pues un poquito más por encima, sí que en teoría son partidos más más de nuestra liga, ¿no? Como digo, un duelo desigual con estos problemas de lesiones de nuestros jugadores y vamos a recibir a un Unicaja con una plantilla poderosa, una plantilla muy poderosa, con un juego interior con James Agustín y Giorgi Sermadini importante, con muchos jugadores casi casi rondando los dobles dígitos en los promedios de anotación. En definitiva, con un Nemaña Nedovic que está muy por encima del nivel anotador del resto de sus compañeros, pero con un buen coro alrededor, con un buen grupo coral y que, como digo, pues la dinámica de Unicaja está siendo importante y las declaraciones de Joan Plaza después del partido y o la previa para este partido pues son contundentes, ¿no? Ellos quieren más, ¿no? Quieren mantener este tono ganador que no cabe duda que para ellos es necesario también, ¿no? Al igual que lo es para nosotros. Así que mañana, a las siete y media, como digo, un partido que si no va a ser trascendente clasificatoriamente hablando, porque lo mismo habrá que depender de otro tipo de resultados para ver si Retailo Basket duerme o no en posiciones de descenso, yo creo que sí que hay que afrontarlo con la mejor cara posible, ¿no? Eso es evidente. Las sensaciones no pasan por bajar los brazos, ¿no? Y el deseo no pasa por no pelear y no luchar. Es cierto que se hace en desventaja, pero no obstante creo que hay que intentarlo. Insisto, todavía duda sin resolver. Ricardo Fisher decía a Belcomersi que a lo mejor no, que su tobillo no estaba muy bien. Lucio Redivo parece y sí que está mejor de ese problema bucal. En cualquier caso, si no ha podido entrenar, pues también será un jugador que veremos a ver cuál es su estado físico para poder ser capaz de anotar, ¿no? Porque lo que nos hace falta en este momento son puntos, ¿no? Decía Belcomersi esta mañana que va a tratar de cambiar, adecuar más el ritmo de partido a la situación física del equipo. A mí me parece muy bien, ¿no? Si jugamos en posesiones más largas y anotamos después de esas posesiones, perfecto y maravilloso, pero el problema que tenemos es que vamos a jugar menos posesiones y si no tenemos a nadie que anote, el problema va a ser importante, ¿no? Porque vamos a pasar de jugar a 90 puntos a jugar a 67, por decirlo de alguna forma. Quizá con eso no resolvamos nada, sobre todo si encajamos muchos puntos. En definitiva, la pescadilla que se muerde la cola. Pero no cabe duda que el equipo no está a un nivel físico para jugar posesiones muy cortas y lanzarte los primeros tiros con 6-7 segundos de posesión de balón. Y necesitamos sobre todo jugadores que sean capaces de anotar. Pero claro, para eso hay que generar, ¿no? Y si los rivales tienen un poderío físico importante y no tienen problemas de jugadores lesionados, pues la cuestión se complica mucho. Y es esto, el partido de mañana, yo creo que al margen de que se gane o se pierda, si se gana estupendo y maravilloso, no es un partido de nuestra liga y como tal lo tenemos que entender. Esto es pragmatismo. Belcomersi yo creo que peca un poco de pragmatismo. A veces es bueno entender eso y saber que eso está bien, pero no sé si con tanta sinceridad, ¿no? Ojalá mañana haya un lleno importante, el último partido del año, y ese es el deseo también del entrenador de Retragui Vázquez, que el público en el último partido del año en Mirivilla sea especial y apoye, apoyo al equipo hasta el final. Previo a este partido, a las seis y media se va a presentar como aerolínea oficial de Retragui Vázquez a la aerolínea, valga la redundancia, Volotea. Desconozco si hay algún tipo de acuerdo financiero o económico que va a reportar algún tipo de beneficio a Bilbao Vázquez, no lo sé, o va a ser simplemente un acuerdo de colaboración entre la aerolínea y el club respecto a los posibles viajes, ventajas para los socios abonados. Bueno, mañana lo preguntaremos en la presentación de Volotea como aerolínea oficial de Retragui Vázquez, pero sin duda, ya a pesar de lo que, bueno, habrá gente que opine que estos acuerdos no valen para nada, a mí me parece que, bueno, el tener como sponsor, entre comillas, a una aerolínea no deja de ser un atractivo más y un valor añadido más para la marca Bilbao Vázquez, que es un poco por lo que se quiere desenvolver en un futuro Bilbao Vázquez, tal como se plasmó en la última junta de acionistas. Lo dejamos, desearos a todos una feliz salida y entrada de año, que el 2018 sea estupendo y maravilloso y que a Bilbao Vázquez, a nivel de lesiones por lo menos, le vaya mucho mejor. Chao amigos, nos vemos en un próximo videoprograma. Gracias.